Hola, mi nombre es María Casiraghi y desde Buenos Aires, Argentina, les voy a leer dos poemas de mi libro El Tao de las Palabras. Tren Es tan difícil tolerar que pase el tren sin saludarlo, toda una vida saliendo a la ventana para verlo llevarnos. Como cuando miramos la luna, pero el tren sigue su viaje, sin detenerse para que subas. Solo frena para salvarse a sí mismo. Cuando el vapor se acaba, la nube se lleva el cielo y se roba el infinito. El tren es feroz, irascible, como el ego del hombre que quiso ser tren y no pudo detener la marcha. Y el otro poema se llama La Primavera y las Palabras. La Primavera está dedicado a una poeta y amiga, Gabriela Franco. ¿Cuál es el defecto de la primavera? La primavera es perfecta. El aura del día es su memoria. Ese portón de jazmines paraguayos, un pasillo de magnolias, la blusa verde de hombros desnudos y el perfume que te regalaron, tu primera esencia. Sentías que crecías cuando te perfumabas. ¿Cuál es el don de las palabras? Las palabras son perfectas. Siembran lo que cosechan, dan y reciben en un equilibrio matemático. Están siempre en ambos lados de la balanza. Y se cuidan y te cuidan para que descanses cuando llega la noche y que no sufras cuando nada importa. Las palabras tienen un don humano, la acción. Cuando la acción destruye, ellas se defienden con ese mismo don que tiene Dios de no sentir ninguna culpa. Gracias.